... Bueno, volvemos a nuestro cuarto y último bloque. A continuación vamos a entrevistar a la diputada Alejandra Cejas, quien fuera es suspendida por 90 días, en una medida exprés del gobierno de la Justicia Federal de Jujuy. También cabe resaltar, también por una sentencia exprés, imputa a Milagro Salas nuevamente en un supuesto escrache al gobernador. Aquí está para contarnos un poco sobre esta situación, ya que Jujuy... Alejandra, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, compañera. ¿Qué tal? Bueno, no sé si salió porque tuvimos un problema técnico. Hoy Internet a veces anda, a veces no anda, y hoy los tiempos de pandemia nos obliga a estar en esta situación. Bueno, te presentaba recién, bueno, fuiste suspendido por 90 días en esta dictadura. Sí. Damosle ya a esta altura en esta dictadura de Gerardo Morales, ¿no? Y compañía. Sí, bueno, Jujuy vive tiempos difíciles, tiempos donde no hay división de poderes, donde no hay república, donde no hay democracia, donde no hay Estado de Derecho, donde cada vez los nervios de no conseguir los números en un momento preelectoral como el que vivimos, hace que muestren la cara más horrible que tiene la derecha, ¿no?, que es la derecha residual que quedó de Macri, que la tenemos acá en Jujuy, encarnada en Gerardo Morales, y que utiliza los peores mecanismos casi de la dictadura para comunicar a nuestro pueblo lo que decide Morales y su camarilla. Que te digo, la verdad es una cosa que genera un enojo, un malestar, realmente no la estamos pasando bien en Jujuy. Sí, este... Sí, mira, Alejandra, bueno, yo te quería preguntar, ¿se disputan 24 puestos de diputado, no?, en estas elecciones del 27 de junio, este domingo? Sí, ya nueva la mitad de la Cámara, la mitad de los consejos deliberantes y comisiones municipales, en la Cámara, ya no vamos, bueno, 24 bancas se renuevan o se eligen 24 legisladores y legisladoras. Esto sucede en un promedio de 200 casos de COVID y una alta ocupación de las camas de terapia intensiva, porque así lo dispuso el gobernador, ¿no?, de hacer las elecciones de todas formas. Es la segunda provincia que decide encarar el proceso de elecciones. Sí, ha decidido llevarnos a elecciones en medio de la segunda ola de COVID, en medio de un pico de contagios, en medio del frío, en medio de toda una situación de incertidumbre, incertidumbre, porque tenemos un 90% de ocupación de las camas. Nos lleva a costa de todo y a pesar de todo, bueno, el primer candidato a diputado de Gerardo Morales, de radicalismo, es el que está a cargo del COE, o sea, el que nos debería estar cuidando, el que debería estar protegiendo al pueblo de Cujuy, es el candidato de Gerardo Morales. Así que imagínate que tienen que simular que está todo bien, porque si no se les cae el versito de que ellos tienen un doctor bueno de candidato. Es toda una farsa, un circo, y la verdad que hay mucho malestar por eso, no vamos a tener índices bajos de participación. Sí, bueno, y también, bueno, esto que sucedía la anterior semana, la semana atrás ya, que fue el procesamiento de Milagro Sala, todos estos embates no son espontáneos, esto está pensado, esto está lucurado de esta forma. Pero claramente él necesita fidelizar sus votos y utiliza esto de, fíjate que hubo una conferencia de prensa diciendo que la iban a encarcelar a Milagro Sala en Salta. Dos días después hacen una audiencia en el federal sin que pueda llevar a sus abogados y violando el Código de Procedimiento Federal. Y al otro día le imputan por una nueva causa y le salen a pasear, a desfilar, para que la firmen los medios de comunicación esposada. Y justamente el diario que, el medio de comunicación que la firma ya se le escrache, digamos, desde la política, desde lo público, es el tribuno diario que pertenece al presidente del PJ Cajujuy, Chubel Ybarola. Y ahí hay, eso es, obviamente, hay una alianza, ¿no?, con el actual gobernador. Eso está más que claro. Todos los pujeños con los cuales hablamos siempre nos dicen lo mismo. Sí, bueno, a mí me suspenden por... La convivencia que hay entre Morales y Ybarola. Exactamente, bueno, yo en la sesión del 21 de mayo, cuando me suspenden, lo que informo son los negocios que tienen Morales y Ybarola, negocios incompatibles con la función pública y negocios incompatibles con la Constitución. Entonces, el problema es que no pueden disimularlo. Y generó el enojo porque, bueno, ellos necesitan que haya silencio y complicidad. Cuando no hay silencio y complicidad, se les cae la pantalla y, bueno, pasó lo que pasó hoy en las calles de Jujuy. Hoy se habla abiertamente de esta sociedad de las más oscuras y más corruptas que tiene la historia de Jujuy. Alejandra, bueno, contanos un poquito cómo fue la situación en la cual te suspenden. Ya bien hiciste como una introducción que fue por denunciar estas irregularidades por parte del gobierno, pero contanos un poquito el pormenor de esa situación. Estábamos en la sesión que nos convoca Morales para un solo proyecto de ley porque acá no sesionamos de manera ordinaria, acá se sesiona tanto Morales quiera porque la legislatura es una escribanía. Y, bueno, tenemos un intercambio ahí de palabras fuera del micrófono con Ríbarola y yo interpongo una cuestión de privilegio a los efectos de que se dictamine sobre la situación que se dio en el tema salud con la clínica que le pertenece, que es dueño de él, que es la clínica Fátima, que ha sido beneficiada por negocios multimillonarios por parte del gobierno Morales. Y después por una aduana seca que generaron en la empresa desde Ríbarola a la entrada de Jujuy en los Lapachos que obligaba que la gente llegue, que se haga un test, que lo hacía la clínica Fátima, un negocio, digamos, que la verdad generó mucho malestar acá. Y después, bueno, el tribuno que lo utilizan como punta de lanza contra quienes no formamos parte de la camarilla de Morales. Y yo denuncié eso, imagina, que Ríbarola automáticamente se volvió de loco y empieza a pedir mi suspensión porque se le ocurrió y, bueno, lo aplaudían los radicales y después votaron. Nadie sabe quiénes votaron o no votaron porque no hay diario de sesiones en esos temas y, según ellos dicen, me suspendieron. Ahora, a mí nunca me notificaron de la suspensión, no hay una resolución válida, porque, claro, sale una resolución válida y tienen que reconocer que violentaron mis fueros parlamentarios, fueros que son sagrados. Nosotros, los legisladores, tenemos inmunidad de opinión. Es la única inmunidad que tenemos. Violentaron esos fueros y esa inmunidad de opinión. Y estamos en la justicia batallando porque quiero que me informen vía judicial cuál es la situación porque voy a demandar a los diputados y diputadas que cometieron un delito constitucional y hasta la fecha no han podido demostrar nada. Es más, quien se presenta a contestar la demanda que establezco en el Superior Tribunal de Justicia es Gerardo Morales. Manda un abogado a él. No lo manda el Poder Legislativo, lo manda el Poder Ejecutivo y le dice al Poder Judicial que no intervenga en el conflicto del Poder Legislativo. Así es, Jujuy. Sí se maneja. Bueno, recordamos a la audiencia, estamos hablando con la diputada provincial, Alejandra Cejas, que forma parte del Frente de Unidad por la Victoria, ¿no es cierto, Alejandra? Sí, hemos conformado con 25 espacios sociales, peronistas, gremiales, políticos, empresariales del Frente de Unidad para la Victoria. Somos de 513, como le decimos nosotros, la lista del sol, y estamos, bueno, compitiendo en estas elecciones para, bueno, para buscar, llevar más voces de nuestra gente a la legislatura y a los consejos deliberantes, y estamos en una batalla desigual, en una batalla donde nos tiran de todo, nos tiran del Estado encima, nos dicen todos los días de todo, bueno, nos etigmatizan. La verdad que es complicado, Jujuy, y estas elecciones creo que van a marcar este momento bisagra para el Estado de Jujuy, y bueno, estar en este tema es toda una cuestión del día 28 que veremos los resultados y también el menor. Claro. Bueno, ya entrando un poquito para comentar la cuestión política que es, que falta poquito, porque faltan apenas unos días, contarse un poquito cómo está formado el mapa político o las elecciones, más que nada cómo van a frotarse las elecciones, cómo está la oposición, cómo se organizó, cómo está parada el oficialismo, porque tengo entendido, bueno, el oficialismo tiene como algo de 20 partidos políticos, ¿no?, apoyando, o 12 partidos, algo así era. 12 partidos políticos creo que apoyan al gobierno de Morales, ¿es así? Sí, si tienen, bueno, diferente, cambiemos, de Jujuy, está dentro de radicalismo, todos los partidos que forman parte del esquema del espacio Morales, digamos, son los mismos partidos pro, PSG, partidos, digamos, forman parte de ese esquema, más que han quedado con bastante poco porque se le quebró la mitad del frente, cambia, están con otro frente que está, lidera el vicegobernador, hubo una fractura ahí, con el frente primero Jujuy, después está el PJ, con Yivarola, estamos nosotros como el frente más grande de sectores sociales y políticos, y después hay seis frentes más, la verdad que hay una fragmentación muy grande del espacio peronista en distintos frentes, porque bueno, no hay conducción, porque la conducción natural que debería ser el PJ, hoy ha expulsado a todos los que no compartimos la sociedad con Gerardo Morales, por eso es que tenemos esa dispersión de que una vez superada esa dispersión, porque lo que hemos hablado con el presidente ha sido la necesidad de convocar elecciones internas y que se asegure la transparencia de las elecciones internas, necesitamos conseguir una unidad desde las bases, que hoy no la tenemos, así es que no tenemos una conducción, así es que estamos en esta discusión que hoy es más interna entre los peronismos que con Gerardo Morales, tenemos la batalla con el Jai que eso va a ser en el 23. Entonces, sí, quedan dos años más. Y bueno, ¿en la oposición cómo se conforma? Está el Frente Unidad por la Victoria, pero ¿hay alguna otra fuerza que va a disputar las elecciones de este mediado de término? Sí, sí, somos doce frentes. Somos polos, digamos. Sí. Y este, vamos a, vamos a tener que ver cómo, cómo, cómo esto se, cómo esto se va a resolver en, en, en el mismo 27, ¿no? Bien. Bueno, este, eh, yo la verdad que, este, estoy sorprendido porque en, en, en menos de, de un mes casi, este, nos enteramos que en Jujuy, este, se aplican este tipo de medidas, ¿no? Este, este, una justicia express, que a veces nosotros decimos que la justicia, que lenta la justicia, y que vemos que jenta para algunas cosas, pero para otras actúa de forma rápida, y este, y parecería que fuera una justicia de libre, porque, eh, vemos cómo a Milagro Salas, teniendo en cuenta que va a haber unas elecciones que donde se va a renovar la mayoría de las, de las bancas, de, de la legislatura, de la Cámara de Diputados, aparece un, el procesamiento a Milagro Salas, tu suspensión, y bueno, y, y toda esta situación, ¿no?, de acelerar las elecciones, lo cual nosotros que no somos parte de, de Jujuy, que no estamos en Jujuy, este, nos admiramos, este, de estas, de estos eventos que la verdad que le hacen daño a la democracia, ¿no?, porque en definidas cuentas, eh, lo que viene pasando es que sigue actuando, este, como el PRO, lo había empezado a hacer con estas políticas de shock, con esta situación de shock, aliadas a la justicia, este, atentando con la democracia, o sea, no bastó con ganar las elecciones, este, presidenciales, las elecciones nacionales, sino que, todos los días tenemos que enfrentarnos a un sinnúmero de batallas, eh, con respecto a, a sostener la democracia, porque lo que estamos queriendo es sostener la democracia. tal cual, eh, bueno, nosotros no vivimos en la democracia, realmente vivimos en, en, en un espacio donde se hace lo que quiere una persona, que es el gobernador, el jefe tiene que acatar, no hay división de poderes, no hay, no hay nada, este, no tenemos, eh, acceso a la justicia, no tenemos república, no tenemos nada, el jefe fue, eh, por eso es que, Alejandra, disculpame, disculpame la interrupción, ¿qué, qué, qué dicen de, a nivel nacional, qué dicen del gobierno nacional, que, que, si hubo algún acercamiento, hubo alguna, algunas palabras, algún comunicado, con respecto a una interlocución, por lo menos, con respecto a las elecciones? Sí, van, van, las elecciones, las elecciones, en realidad nosotros lo que hemos solicitado es, eh, que nos garanticen, eh, elecciones internas, eh, transparentes, eso nos pedimos. Es lo único, porque, esto se va a resolver, no, no, porque hemos hablado de estos temas, pero, el problema más grande que tiene el terrorismo es, está cortado el partido justicialista, y que hay que resolver desde ahí, con el tema del COVID, que hemos podido, este, convocar elecciones, el presidente pidió que cuando termine la pandemia, se convoquen, está al tanto de todo, el presidente, es más, está ayudando el partido justicialista, en relación a la discusión que tengo, con Ligarola, y la verdad que, bueno, hay que, como digo, hay que, hay que asociar las dificultades que nos plantea vivir con la derecha, convivir con la derecha, como lo hizo el país cuatro años, ¿no? El país tuvo que convivir con la derecha, sabiendo y viendo, por supuesto, con, con otra fuerza, la oposición, acá, este COVID está muy debilitado, nosotros como oposición estamos muy debilitados, porque recién se está entendiendo esto de la, de la, de la, de la necesidad de que nos modifiquemos para ser más fuertes, pero bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Un proceso, después de perder el gobierno en el 2015, el periodismo se atomizó, el periodismo está en búsqueda de nueva dirigencia, está en búsqueda de encontrar un proyecto para que sea alternativo para este COVID, y necesitamos encontrar nuestra, nuestra, este, conducción en base a la opinión de todas las compañeras y compañeros, sin eso es imposible pensar en una reestructuración, y sobre todo, sin, eh, socios de, de morales en este corte, ¿no? Eso es lo principal que estamos pidiendo nosotros acá. Bueno, compañera, este, les deseamos suerte para las elecciones del próximo domingo, este, te agradezco por, por atendernos, por comunicarte, bueno, al primero tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero te agradecemos un montón de tu participación. no, compañero, la agradecida, voy a ser siempre yo, por, por, por preocuparse, por estar al pendiente, por, por interiorizarse, por siempre mandarnos tantas buenas ondas, que, bueno, hoy la necesitamos en Cufuil, así que, quedo a disposición, y les mando un abrazo, a todos mis queridos. Acá te saludamos, bueno, está María Paz Marroco, hola, buenas noches, Viviano, creo que nos acompañan, buenas noches, y también está, y está el compañero Santiago Alí, también, que está, está ahí en línea. Saludos, Alejandra, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Un abrazo gigante, compañeras, compañeros, bueno, ustedes saben, acá, llevando adelante, y en alto, las banderas de, por lo menos nosotros, del peronismo, y, y tratando de, de cambiar un poquito, para mejorar, y vivir bien en Cufuil. Nosotros, los militanos, es lo único que siempre pensamos, en vivir bien, con dignidad, y, siempre nos atropella, así que, en esa tarea, estamos embarcados, acá por Cufuil. Les mando un abrazo, quedo a disposición, para cuando estén los dispuestos. Bueno, Alejandra, un beso, te mandamos un beso grande. Gracias, vamos a la noche. Muchas gracias. Besos. Hasta luego. Chao. Mucha suerte. Chao.